bueno vamos a ver cómo se hace el reto 31 en el reto tenéis los enlaces a la aplicación que tenéis que utilizar para seguirle en la que tendréis que hacer 15 fichas como mínimo estas fichas serán de la forma jurídica que hemos estudiado bueno siguiendo el enlace lo primero que os pedirá será registrarse utilizamos nuestra cuenta de google siguiente metemos la contraseña y ya estamos registrados ya podemos empezar a hacer las fichas que nos pide la actividad vamos a ver cómo se hace como veis aquí nos pide que si queremos jugar para combinar y nada nos vamos a crear y ahora empezamos a crear las fichas vamos a ponerle al título y todas las demás cosas no vamos a hacer ninguna prueba gratuita porque luego son de pago pide tarjeta de crédito y todo vamos a poner aquí formas jurídicas y añadir una descripción de en qué consiste la actividad en este caso serían por características y ventaja de las formas jurídicas y vamos a empezar a crear una ficha sociedad anónima definición bueno recordar que aquí podemos poner la definición que nos viene en el libro y que hemos utilizado a la hora de estudiar las sociedades anónimas por ejemplo sociedad anónimas nos dice la sociedad anónima es una sociedad mercantil cuyo capital está dividido en acciones sociedad mercantil con el capital dividido dividido en acciones su responsabilidad es limitada es limitada y no vamos a poner nada más vamos a guardarnos algunas de las otras características para hacer algunas fichas más pues ya está ya tenemos hecha la primera ficha vamos a la segunda ficha sociedad sociedad limitada y lo mismo pongo aquí la definición de sociedad limitada si recordáis era exactamente igual o muy parecida a esta de hecho esas dos coincidían pero en vez de estar dividido en acciones la sociedad limitada la tenía dividida en participaciones sociales y y ya tendríamos la segunda ficha la instrucción congelado de que tengáis cuidado con con las cosas que son comunes a varias de ellas es que por ejemplo no podemos hacer una ficha que pongamos sociedad limitada y dice voy a poner una característica de la sociedad limitada y digo pues voy a poner que la responsabilidad es limitada por qué porque esta respuesta vendría para varias de ellas y entonces cuando hicierais los test y las pruebas que hay que hacer con con el kirchle recordad cuando vimos lo de los derechos y deberes de los trabajadores pues entonces se dio una respuesta que nos engañaría porque no sabría que sociedad anónima sociedad limitada y al final pues tendrías problemas para relacionarlas de acuerdo entonces aquí pondríamos responsabilidad de la sociedad limitada y la responsabilidad es limitada entonces si quiero preguntar unas cosas sobre la sociedad limitada porque tengo que llegar hasta 15 me puedo ir a sus ventajas y entonces una vez que sabemos que la responsabilidad de trajeta va a ser limitada bueno ponemos aquí ventajas de la sociedad limitada las busco en el libro y anoto aquí alguna ventaja que sea única para la sociedad limitada para que si no dé lugar a otro luego puedo hacer otra con la sociedad anónima la sociedad laboral la sociedad cooperativa es decir que no hay mucho problema para llegar a crear las 15 fichas que hay que crear en esto consiste la actividad en esto consiste la actividad